Hola a todas y a todos, bienvenidos al canal. Esta semana os quería hablar del mundo de la investigación, concretamente os quería hablar de cuáles son las maneras en las que podemos ir iniciándonos en el mundo de la investigación. Pero también me gustaría contaros más o menos qué es el mundo de la investigación, qué formas distintas hay de acceder a este mundo, cómo debemos prepararnos, qué debemos tener en cuenta... Bueno, pues distintas cosas que sí que es verdad que suelen suscitar cierta curiosidad. Por eso he pensado que un vídeo informativo sería bastante interesante y creo que tiene su curiosidad el tema. La primera pregunta que surge es cómo te inicias en el mundo de la investigación, teniendo en cuenta que en las carreras de humanidades cuando hacemos el grado no es frecuente que estemos pensando en dedicarnos a la investigación. Ojo, que no estoy diciendo que no exista gente que entre al grado sabiendo que se va y con la ilusión de que se va a dedicar al mundo de la investigación. Sin embargo, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, no es lo habitual que la gente entre a un grado de humanidades con el convencimiento de que se va a dedicar a la investigación. Entonces, por eso yo creo que la primera pregunta que tenemos que responder es cómo surge esta idea. Entonces, bueno, para responder a esa pregunta pues yo os voy a contar mi experiencia personal. Yo hice el grado en Lengua y Literatura Española, lo que antiguamente era Filología Hispánica, con la idea de ser profesor de Educación Secundaria como la mayoría de mis compañeros. Esto no sé ahora, pero cuando yo estudié, era así la mayoría de los que entrábamos a Filología, concretamente a Filología Hispánica, pues lo hacíamos con la idea de dedicarnos a la docencia en Educación Secundaria. Yo sabía que existía la posibilidad de hacer el doctorado y dedicarte a la investigación, pero la idea que yo tenía en ese momento de investigación pues no me atraía para nada. ¿Por qué? Porque pues con los conocimientos que tú tienes de lo que es la Filología cuando sales del Instituto o más bien lo que tú crees que es la Filología cuando sales del Instituto, pues claro, lo que tú te imaginas que es la investigación no tiene nada que ver con lo que en realidad es. Porque al final la idea que tú tienes cuando, o al menos yo, la idea que yo tenía de la investigación era dedicarte a esos temas, a esos temas que estábamos aprendiendo, a profundizar en ellos durante el resto de tu carrera investigadora. Entonces, claro, pues si lo que nos enseñaban eran ciertos temas que pues ya sonaban, imaginaos, pues en el 2014 o en el 2013 ya sonaban un poquito vetustos, pues lógicamente yo no sentía la vocación de dedicarme en el futuro a seguir profundizando en esos temas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo hago toda la carrera con la idea de enfocarme a la docencia secundaria hasta que llego al último año. En el último año yo hago mi TFG sobre fonética y fonología y es cuando empiezo, pues para hacerse trabajo, a profundizar en búsqueda de información, empiezo a bucear en la bibliografía, en temas actuales, en lo que se estaba haciendo en ese momento, concretamente en mi caso de fonética y fonología, pues vi que eso me atraía, vi que eso me atraía y entonces en una conversación con un amigo que estaba haciendo el doctorado fue él el que me dijo pues sí, ¿por qué no haces el doctorado? Y yo le decía, me lo dijo varias veces y yo le decía pues es que me da bastante pereza, me da mucha pereza porque son cuatro años, no me veo tanto tiempo estudiando y la frase clave que él me dijo y que en mi cabeza hizo el click fue pues sí, te encanta el trabajo que estás haciendo ahora, estás haciendo el TFG, se te nota que te encanta, se te nota que te apasiona y la investigación, en concreto, pues hacer el doctorado es exactamente lo que tú estás haciendo ahora, solo que durante un periodo un poco más largo de tiempo y entonces, bueno, en ese momento yo, pues no, lógicamente no fue de un día para otro, pero sí que eso, como que sembró la semillita en mi cabeza y pues luego, más adelante, sería lo que me haría esa semilla que en aquel momento mi amigo sembró en mí, fue lo que más adelante me haría decidir pues que sí, que quería dedicarme a la investigación. Entonces, lo ideal, es que en cuanto os deis cuenta de que os queréis dedicar a la investigación en lingüística en cualquier ámbito, ya empecéis a enfocaros en esa dirección, ya empecéis a ir moviéndose, a ir acumulando, pues una serie de experiencias, que es lo que yo os quería comentar, en primer lugar, cómo podemos iniciarnos ya desde el grado o desde el máster. Por ejemplo, en el grado, una buena forma de ir iniciándose es, pues los trabajos que se van haciendo. Más específicamente, lo ideal sería que para el TFG ya vosotros os fueseis dirigiendo en la línea en la que os gustaría profundizar. Que bueno, el tema del TFG ya os avanzo que no es determinante y no te cierra caminos el resto de tu vida, puedes hacer cosas muy diferentes. Pero, sí que me parece interesante pues que ya para ir enfocándoos, para ir conociendo una bibliografía, pues para ir conociendo, pues yo que sé, si eliges un tema de TFG tendrás que elegir un profesor que vaya con ese tema y de esa manera pues ya conocerás a un investigador, ese investigador te hablará de otras personas y así pues como que irás ya creando pues una red tanto de conocimientos como de conocidos que luego te permitan, cuando vayas avanzando, te permitan ir moviéndote. Puede ser, no es necesario que sea un tema súper, súper concreto, puede ser pues un tema más genérico, pero bueno, yo que sé, si lo que te gusta es la semántica, pues iniciarte en la bibliografía de semántica que se maneja hoy, si te gusta la sintaxis pues empezar a ver qué se está haciendo actualmente en sintaxis, qué enfoques hay, cuál es la bibliografía o si te gusta la fonética y la fonología, lo mismo, ir viendo qué se hace ahora en fonética y fonología, qué se hace en fonética, qué se hace en fonología, qué corrientes hay, qué dice cada una y de esa manera pues ya tendréis mucho camino recorrido para cuando lleguéis al máster. Si tú has hecho un grado de los de cuatro años tendrás que hacer un máster, ¿de acuerdo? En ese caso vendrá la primera decisión que es ¿qué máster elijo? ¿a qué me quiero dedicar? Pues aquí hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas posibilidades, hay másteres más generalistas, por ejemplo, yo hice un máster en lengua española y ahí pues estudiábamos semántica, sintaxis, métodos de investigación, estudiábamos tanto sincronía como diacronía, entonces por eso lo llamo un máster generalista, porque no era un máster concretamente enfocado a un solo tipo de estudios, sino que era en lengua española en general y luego cada uno nos podíamos en el doctorado dedicar al ámbito que más nos gustara. Luego, por otro lado, hay másteres específicos, pues por ejemplo, hace unos años sí que el CSIC tenía un máster de fonética y fonología, es el que yo querría haber hecho, pero bueno, cuando yo acabé el grado justamente ese máster cerró, pero como ese pues hay muchos más, hay másteres más aplicados a ciertas disciplinas, entonces es una primera decisión que tenéis que hacer. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, pues si haces un máster generalista vas a tener unos conocimientos más amplios en todo lo que es la investigación en tu campo, en mi caso fue en lengua española, pero claro, cuando luego te vayas a especializar en el tema que tú consideres en el doctorado, pues no vas a tener tanto conocimiento específico de esa especialidad. Sin embargo, si haces un máster de los más específicos que están centrados en una sola rama de investigación, en una sola área, lo que va a pasar es que cuando hagas el doctorado y tengas que decidir un tema, tu camino se habrá hecho mucho más estrecho, tendrás menos libertad de movimiento porque te has concentrado mucho en un tipo de estudios, si sigues por esa misma línea, estupendo, porque tendrás ya la base, pero también en el momento en el que pues tengas que hacer algún trabajo más interdisciplinar en contacto con otros compañeros de otras áreas, igual notas un poco de carencias porque claro, la gente que se haya ido formando más en sintaxis tendrá unos conocimientos que tú, si te has ido enfocando más, por ejemplo, a la fonología, no vas a tener esos conocimientos de sintaxis. Si tú has hecho previamente un máster generalista, pues sí que vas a tener unos fundamentos un poco de todo y vas a poder manejarte con mayor o menor soltura en los términos de tus compañeros. Entonces, bueno, eso ya la decisión es de cada uno. Una vez que hemos superado el máster, el que sea que hayamos elegido, pues llega el momento de meternos en el mundo doctorado, que sí que es una verdadera locura. En primer lugar, pues bueno, lo que suele plantear bastantes dudas es el tema de las becas de doctorado. Doctorado con beca, doctorado sin beca, ¿por qué unas? ¿por qué otras? En primer lugar, hay que aclarar que son las becas de doctorado. ¿En qué consisten? Porque, por ejemplo, yo durante el grado pues había recibido las becas del ministerio y lo que son esas becas no equivale a lo que es una beca de las de doctorado. Cuando nos dan una beca en el grado o en el instituto, lo que nos están dando es un dinero para sufragar los gastos derivados de ese estudio y la matrícula. Normalmente, la matrícula queda anulada. ¿Vale? En el caso del doctorado lo que se trata de ayudas aunque se llaman becas y de hecho durante mucho tiempo pues se llama a los se nos llamaba becarios aunque ahora pues últimamente está intentando cambiarse esa denominación por las connotaciones que tiene. Estos son ayudas predoctorales y son contratos. Es decir, cuando tú haces el doctorado y solicitas una beca lo que estás solicitando es un contrato con una universidad, un contrato en régimen predoctoral. Es decir, tú vas a ser contratado, vas a tener una relación de trabajador con la universidad y ésta te va a financiar tu investigación. ¿Qué quiere decir que te va a financiar tu investigación? Bueno, pues que tú vas a recibir un salario a cambio de ser un investigador para esa universidad. Igual que los profesores que trabajan en esa universidad. A estos profesores se les está financiando la investigación que ellos hacen a cambio de una serie de labores para la universidad que son la docencia, la organización de congresos, algunas gestiones administrativas, etc, etc, etc. Entonces, cuando tú solicitas una beca para el doctorado estás solicitando financiación para tu investigación y esa financiación es un contrato. ¿Es obligatorio hacer el doctorado con una beca? No. Tú puedes hacer tu doctorado sin beca. Vamos a ver qué es lo que pasa en un caso y en otro. Si tú decides hacer o el mundo decide por ti que hagas el doctorado sin beca o no consigues una beca de doctorado o no consigues esa financiación por ningún método bueno, pues no pasa nada. No hay mayor problema. Lo único que sucede es que vas a tener que hacer todas las actividades que se espera de una persona que hace el doctorado los méritos que se supone que vas consiguiendo en el doctorado sin la financiación. Es decir, vas a tener que hacer tu programa de doctorado pagándote las matrículas vas a tener que asistir a una serie de congresos y una serie de formaciones pagándolos tú sin la ayuda de la financiación. También el tema de la docencia que veremos un poquito más adelante si tú no tienes un contrato con la universidad es muy complicado que accedas a docencia. Vale, entonces, normalmente esta carencia porque luego vas a necesitarla ya lo comentaré. Normalmente esta carencia se puede suplir de varias maneras. presentar de una convocatoria para ayudante en algún departamento de la universidad no es muy frecuente que saquen estas plazas pero bueno, en ocasiones salen y es una muy buena forma de tener un contrato con la universidad bastante parecido con una regulación distinta pero bastante parecido a los contratos predoctorales. Otra opción es si has buscado trabajo porque en muchos casos pues claro, si tú estás haciendo el doctorado en una ciudad diferente a la tuya pues de algo tienes que vivir entonces en muchas ocasiones lo que se hace es mientras haces el doctorado estás trabajando de otra cosa. Si estás trabajando en algo que tiene que ver con tu ámbito de estudio pues si yo por ejemplo estuve trabajando de lingüista computacional durante varios años otras personas han estado pues haciendo peritajes lingüísticos pues todo lo que sea el ámbito de la lingüística puedes conseguir un contrato de asociado en la universidad. La figura del profesor asociado está pensada para profesionales del ámbito laboral y que la universidad busca atraer esa experiencia a la universidad entonces tú puedes aportar tu experiencia laboral a un departamento a las clases de la universidad y eso ya te va te va a dar las horas de docencia que se supone que los doctorandos debemos ir debemos ir consiguiendo ¿vale? la otra opción es buscar financiación buscar una beca el mundo de las becas es inmenso ¿vale? las más conocidas yo creo que son las becas FPU las de formación del profesorado universitario pero no son las únicas están las becas FPI del ministerio que son asociadas a un grupo de investigación pero luego además las universidades en general tienen sus propias becas ¿vale? entonces es súper súper importante que si queréis conseguir una beca para vuestro doctorado que busquéis en todos los rincones de internet todas las convocatorias posibles porque hay muchísimas ¿vale? y que pues oye si veis que para una piden unos requisitos tienen una nota de corte muy alta pues que busquéis otras en las que a lo mejor podéis tener más posibilidades siempre 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 estad pendientes de las ayudas pues de de algunos bancos que tienen ayudas de ese tipo de las universidades del ministerio porque cuanto más sabráis el abanico más posibilidades tendréis de encontrar una fuente de financiación ¿qué problema hay con las becas? bueno pues que para pedir una beca lógicamente te van a pedir toda una serie de méritos y son unas becas en las que compites con otra gente en humanidades tenemos una desventaja y es que para para las facultades de humanidades hay muy pocas becas y normalmente son para toda España es decir a lo mejor para cinco plazas pues compites con todas las personas de tu de tu ámbito de estudios de toda España ¿vale? entonces es bastante complicado y tienes que tener muchos méritos ¿cuál es la mejor manera de tener una serie de méritos y de destacar? pues lo que decía antes cuanto antes de cuanto antes vayas vayas enfocándote y vayas haciendo poco a poco esos méritos más fácil será que cuando llegues al programa de doctorado y quieras solicitar financiación tengas suficientes méritos para por lo menos plantearte solicitar esa ayuda ¿vale? entonces por ejemplo algunos de los puntos vamos a ir viendo algunos ejemplos un apartado de estas convocatorias de financiación son los premios ¿cómo se consiguen estos premios? bueno pues puedes solicitar becas de excelencia por ejemplo la comunidad de Madrid tiene becas de excelencia que luego te dan un diploma eso es un premio que aceptan los premios extraordinarios de grado premios que den las instituciones los organismos a trabajos a trabajos de fin de grado etcétera claro esto requiere que tú hayas ido teniendo muy buenas notas y entonces en ese sentido hayas destacado otro apartado en el que puedes seguir haciendo algunos méritos la experiencia investigadora normalmente en todas las universidades para los alumnos de los últimos cursos de grado normalmente del último curso o de máster creo que también es posible hay unas ayudas que se llaman becas de colaboración en departamentos esto es una forma muy buena de ir teniendo experiencia investigadora en tu currículum vale entonces son unas becas muy sencillitas son unas becas que en general se consiguen muy fácilmente lo único que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con un profesor hablarlo con él para que sea digamos tu mentor en ese departamento y entonces colaborar con él hablas con él qué trabajo se va a hacer y entonces solicitas esta ayuda y eso ya es una experiencia investigadora que tú tienes en tu currículum y fíjate pues ya llegas al doctorado y ya tienes algún premio experiencia investigadora otro apartado que suele haber en estas becas predoctorales son las estancias en centros de investigación en el extranjero el Erasmus algún tipo de otras ayudas con las que hayas podido ir a otras universidades también cuenta porque eso es experiencia que se considera que ha enriquecido tu formación y tus aptitudes para entrar en un programa de doctorado también las publicaciones súper súper importante igual que teníamos los premios y en esa línea pues es súper importante que desde el principio vayas teniendo pues unas buenas notas un buen expediente para luego poder tener pues unos reconocimientos que cuentan para este tipo de convocatorias también están las publicaciones ¿cómo podemos conseguir publicaciones? porque evidentemente pues en primero o segundo de carrera es complicado que ya tengas un nivel como para para poder hacer una publicación pero si tú los trabajos que vas haciendo a lo largo del grado los vas haciendo bien los vas haciendo a conciencia los vas haciendo con un buen método son candidatos muy muy factibles para que por ejemplo cuando estés en cuarto cuando estés en el máster simplemente tengas que pulirlos un poco darle un poquito de forma y poder publicarlos ¿vale? y entonces porque no es lo mismo tener que pensar en una publicación de cero que tener ahí una base tener ahí de base un trabajo ya hecho al que solo le tienes que dar un poquito de forma ajustarlo un poquito en la forma un poquito el contenido darle simplemente un poco de forma para poder publicarlo y tener en tu currículum ya alguna publicación eso es importante ¿vale? lo mismo contra los trabajos de máster los trabajos de máster sí que son candidatos muy 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 aptos y muy muy factibles de publicar cuando tú vayas haciendo tus trabajos en el máster tú ya en el máster tienes unas aptitudes y una formación que te permitirá pues hacer unos trabajos bastante más serios y óptimos entonces todos esos trabajos una vez que termines el máster pues que mejor que guardarlos en un cajón pues a lo mejor hacerlos un pequeño ajuste y ver dónde puedes mandarlos para publicarlos y eso ya puedes sacar una o dos publicaciones seguro fácilmente y eso ya pues es otro otro empujón que tienes en el currículum otro apartado muy muy importante y para mí bastante peliagudo es la formación continua ¿vale? también se valora mucho otras cosas complementarias que hayas ido haciendo otros másteres otros grados yo entiendo que otros grados es complicado porque si estás accediendo al doctorado pues es muy probable que acabes de terminar un máster y antes hayas terminado un grado entonces haber hecho otro grado u otro máster pues es raro ¿vale? entonces lo que sí puedes tener son cursitos específicos de formación continua que hayan ido complementando tu conocimiento a mí me parece súper súper importante en esta línea también como en las anteriores enfocarnos desde el principio es decir si tú ya sabes que te quieres dedicar a la investigación en un ámbito pongamos en semántica no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido que simplemente por acumular formación empieces a hacer cursos a lo loco ahora un curso de pues yo que sé un curso de lexicografía un curso de fonética un curso de sintaxis tiene más sentido que desde el principio vayas enfocándote a tener cursos que estén en la línea de lo que tú quieres hacer para que eso vaya sumando a tu currículum porque luego a la hora de presentar de presentar la solicitud para financiación doctoral te vas a encontrar que lo que te suelen pedir cuando hablan de formación complementaria son cosas que estén relacionadas con tu proyecto porque si no claro pues pondríamos un curso de cocina un curso de yo que sé de criminología y tu proyecto a lo mejor es de lexicografía del siglo XVIII entonces yo creo que es súper súper importante desde el principio estar enfocado a la formación que quieres obtener y hacer cursos siempre en una dirección no intentar acumular muchos cursos a lo loco porque eso luego no te va a servir para nada es mejor hacer menos cursos y que tengan más sentido que hacer un montón y que no tengan relación los unos con los otros y de los cursos que hagáis es muy importante que miréis que siempre sean con certificado no os pongáis cuando estéis buscando formación para vuestro currículum es decir si vosotros lo que estáis si vosotros queréis hacer unos cursos porque a vosotros os apetece pues oye estupendo no me malinterpretéis no estoy diciendo que vuestra vida gire en torno a vuestra investigación pero cuando vosotros estéis buscando un curso con el objetivo de ampliar vuestro currículum buscad siempre cursos que estén relacionados que se integren bien con vuestra investigación o con lo que queréis hacer en la investigación y siempre certificados ¿vale? porque luego tenéis que tener algún tipo de certificación que diga que vosotros habéis completado ese curso no puede ser que yo que sé que hagáis un curso en YouTube y luego pongáis en vuestro currículum un curso de no sé qué porque cuando os presentéis alguna convocatoria vais a tener que presentar el certificado o algún tipo de papel oficial que diga que vosotros habéis hecho ese curso ¿vale? esto es súper súper importante porque luego nos metemos a hacer cursos que no te dan ningún tipo de certificación porque son gratis o son en abierto y es una pérdida de tiempo ¿vale? porque esas horas que habéis dedicado a eso en el futuro no existen cuando queráis justificarlas no van a existir no van a contar para ningún tipo de trámite ¿de acuerdo? otro aspecto a tener en cuenta es que no es necesario que te lo juegues todo a una puedes presentarte a varias convocatorias de financiación al mismo tiempo lo único que luego si consigues varias tendrás que elegir una porque son incompatibles este tipo de ayudas pero tú puedes presentar todas las que quieras para tener más posibilidades de conseguir alguna alguna de ellas ¿vale? yo siempre recomiendo que os presentéis a todas ¿vale? a todas las que podáis porque luego al final te tienes que decir por una pero claro pensad que en estas becas competís vuestro currículum compite con el de otras personas entonces nunca podéis estar seguros de en cuál de las que habéis presentado vuestro currículum va a ser el mejor o el mejor puntuado entonces siempre está bien presentar todas las que podáis en cada convocatoria y luego ¿qué os dan varias? bueno pues ya decidís la que más os convenga elegís una es verdad que normalmente para las las principales instituciones te ponen una fecha límite de tu grado es decir llega un momento pasan una serie de años en los que tú ya con el grado que has hecho no puedes pedir ayudas predoctorales pero durante 3 o 4 años si te permiten solicitar la misma ayuda si no la consigues en un mismo año es decir si yo termino mi grado en 2019 puedo pedir una beca predoctoral en el 2020 en el 2021 en el 2022 en el 2023 normalmente pues hasta el cuarto año 2024 no va a terminar ese plazo que yo tengo para conseguir la ayuda ¿vale? entonces bueno pues si son 4 años por todas las becas que encuentres pues es un tiempo bastante razonable es un tiempo bastante razonable para si por algún motivo en el primer año no lo has conseguido porque no has conseguido los méritos suficientes poder hacer más méritos para el año siguiente poder volver a presentarte con el currículum más engrosado ¿vale? esto también es muy importante de igual manera que os decía que desde el momento en el que decidáis que os vais a dedicar a la investigación os enfoquéis en ir tratando de acumular todo el currículum que podáis es muy muy importante que pues al terminar el máster eso es muy importante que cuando acabéis el máster y empecéis a buscar financiación a buscar esas becas ayudas predoctorales no paréis de formaros es decir si presentáis una ayuda predoctoral y tardan a lo mejor seis meses en responder en resolver esa convocatoria que no sean seis meses en los que estáis de brazos cruzados esperando en esos seis meses seguid buscando congresos seguid elaborando publicaciones seguid buscando seguid buscando reconocimientos al trabajo que habéis hecho yo por ejemplo mientras me preparaba y mientras solicitaba ayudas predoctorales me puse a trabajar de lingüista computacional y justamente decidí empezar en la lingüística computacional porque era una profesión relacionada con la investigación que yo hacía y era una cosa que aparte de que me permitía mantenerme en ese tiempo en el que yo no tenía financiación también iba ayudando a mi currículum a crecer entonces después cuando yo presenté cuando yo presenté la convocatoria que gané de ayuda predoctoral ya tenía algo que poner en el apartado de experiencia laboral relacionada con mi ámbito de investigación que era que yo había trabajado varios años como lingüista computacional entonces veis esto es a lo que me refiero con lo de ir enfocado puede ser que de primeras no consigas esa meta ese objetivo que tú estás buscando pero si tienes que dar un rodeo intenta que en ese rodeo todo lo que vayas haciendo esté enfocado a lo que tú quieres si tienes que buscar un trabajo intenta que ese trabajo esté relacionado de alguna manera con lo que tú quieres hacer si tienes que estar esperando a la resolución de una ayuda predoctoral ve buscando otras ve preparándote ve haciendo publicaciones en ese tiempo congresos mientras estés trabajando sigue intentando yo lo he vivido y sé que es complicado mientras estás trabajando 40 horas a la semana además ir a congresos publicaciones etcétera intenta sacar un ratito siempre para escribir un poco y poquito a poco ir haciendo una publicación o esos materiales antiguos que tienes esos trabajos que fuiste haciendo pues dales forma que eso no vas a tardar tanto como en hacer una publicación desde cero busca esos trabajos que tenías intenta los fines de semana reajustarlos para poder mandarlos a publicar los congresos que vayas viendo pues mira a ver si te encajan para poder seguir haciendo algo formaciones que vayas viendo cosas así inténtalo porque de esa manera aunque tú estés dando un rodeo en ese rodeo tú ya has ido llenando tu mochila llenando ese currículum de pequeñas cositas que ya van a ir sumando siempre poquito a poco van a ir sumando y ese rodeo ya no habrá sido tiempo perdido ¿vale? supongamos que después de todo esto de una manera o de otra has conseguido la financiación has conseguido un contrato predoctoral ¿y ahora qué pasa? ¿cómo es la vida de un contratado predoctoral como preferimos decirlo ahora? bueno pues como decía al principio simplemente tú estás en un programa de doctorado y tienes una relación laboral con una universidad o con una entidad de investigación ¿vale? porque hay entidades de investigación como el CSIC que tienen también financiación de financiación doctoral ¿vale? entonces tú vas a estar contratado en la universidad vas a tener unas horas de investigación que es a lo que dedicas tu doctorado y luego tendrás unas horas para la docencia que es la labor que tú estás haciendo para esa universidad a cambio de la financiación esto tiene un lado bueno y tiene un lado malo tiene de lado malo que no te dedicas al 100% a tu doctorado como si como si lo estuvieras haciendo en tu casa que en tu casa pues le dedicas todo tu tiempo pero sin embargo esas horas que te facilita la universidad de docencia son muy importantes porque una vez que acabas el doctorado si tú quieres seguir profundizando en el mundo de la investigación en la universidad va a ser necesario que tengas unas horas de docencia entonces esa es la parte buena que la universidad te estará facilitando esas horas de docencia también hablas adquirido una práctica en la docencia universitaria de acuerdo otra ventaja que tiene el estar el estar contratado como predoctoral en una universidad generalmente hay un mejor acceso a los a todas las formaciones los congresos normalmente se puede pedir algún tipo de ayuda o de financiación al departamento al que pertenezcas de igual manera tendrás acceso a las estancias porque normalmente cuando te metes en un doctorado sueles querer hacer alguna estancia en el extranjero pues para enriquecer un poquito tu investigación entonces si tú no tienes la ayuda predoctoral esa estancia si la quieres hacer te la tienes que financiar tú si tú estás con una ayuda predoctoral la entidad que suscriba esa ayuda normalmente tiene unas ayudas específicas para las estancias es decir tendrás financiación para completar tu investigación con unas estancias en el extranjero esto ya depende un poco de a qué entidad pertenezca la ayuda predoctoral otra otra cuestión importante con las ayudas predoctorales tienen un límite lógicamente esto no es la gallina de los huevos de oro normalmente te conceden un contrato predoctoral que tiene una duración límite es decir se espera que tu proyecto de investigación esté completo en X años entonces es un factor de presión extra lógicamente porque en los programas de doctorado normalmente tienes las prórrogas en tu ayuda predoctoral no puedes solicitar una prórroga la financiación acaba en un momento y se espera que para ese momento tú hayas terminado tu investigación si no la has terminado pues te pedirán unas explicaciones que ya cada uno tendrá que ver cómo se las apaña pero bueno esto es un tema bastante peliagudo porque bueno puede haber problemas por ahí entonces bueno una vez que tú acabas tu ayuda y supongamos que también tu proyecto de investigación consigues el doctorado ¿qué pasa ahí? bueno pues tienes varias posibilidades si quieres seguir en el mundo universitario si quieres seguir digamos escalando posiciones en el mundo universitario tienes que acreditarte aquí entra la ANECA la temida ANECA la ANECA es la agencia nacional que se encarga de acreditar es decir de certificar a los profesores universitarios esto quiere decir que de igual manera que tú has tenido que presentar unos papeles para solicitar pues esa financiación pues vas a tener que hacer un trámite para que confirmen que tú puedes empezar a ser profesor universitario empezar y luego ya es ir subiendo haciendo una y otra vez estos trámites para ir subiendo en la escala de profesores universitarios con tu currículum pues tienes una serie de puntos por cada apartado y eso determina si te certifican como profesor universitario para poder ser contratado en una universidad pública o si por el contrario no tienes méritos suficientes ¿qué hace mucha gente? busca una ayuda postdoctoral para seguir teniendo financiación durante unos años seguir acumulando méritos para garantizarse la acreditación pues con un poco menos de tensión porque si vas muy justo vas a ir con el culillo apretado y al final no sabes qué va a pasar con la acreditación entonces con una ayuda postdoctoral con una financiación postdoctoral tienes ahí como un tiempo de descuento para seguir adquiriendo méritos investigadores y poder acreditarte con más tranquilidad pero bueno en el caso de que no te interese o no quieras acreditarte pues están las universidades privadas que siempre permiten un porcentaje de profesores no acreditados ¿vale? ¿que no quieres seguir en la universidad? tampoco pasa nada hay centros de investigación que generalmente están asociados a las universidades pero que no son universidades y no implican la docencia porque a lo mejor pues a ti no te gusta la docencia a ningún nivel ni a nivel universitario entonces puedes buscar un centro de investigación en España por ejemplo el CSIC y desempeñar tu investigación ahí en el ámbito que sea entonces como conclusión sí que quería dejar claro que la investigación para nada va ligada a el mundo de la universidad ni a la docencia universitaria sino que simplemente es dedicarte a estudiar en profundidad un tema que a ti te interese sea de la forma que sea sea en el ámbito que sea para dedicarte a la investigación hay muchos caminos es un mundo muy interesante y sobre todo es muy muy importante tomar la decisión cuanto antes para poder enfocarnos en esa dirección para poder enfocarnos hacia donde queremos en cuanto decidáis que os interesa el mundo de la investigación empezad a enfocaros en ello y a que todas las actividades profesionales que hagáis estén dirigidas hacia ese punto pues esto va a ser todo por hoy si conoces a alguna persona a la que le pueda ser útil este vídeo mándaselo si te ha gustado el vídeo puedes házmelo saber dejando un comentario suscribiéndote si no estás suscrito y activando la campanita y por supuesto dándole like si te gustaría que tratase algún tema en especial pues como siempre digo puedes dejármelo en los comentarios y estaré encantado de hacer un vídeo con lo que pueda aportar así que bueno me despido y hasta la semana que viene chao chao chau 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 ¡Suscríbete!